Para mí la cola es pecho y el espinazo es cadera hago nidos andequera y de los que encuentro como me echo tierra sobre el lomo y me apego en cualquier tranquera coplas de tierra y agua, charcos y ranas, que digo charcos y ranas La voz de Santos Vega nace a la patria, que digo charcos y ranas Un pájaro en la boca, pampa y distancia, que digo pampa y distancia Y el polvo del camino florece y canta, que digo pampa y distancia Y apretando los dientes, canta mi raza, ay juna canta mi raza Y dejo correr la bola que algún día de parar, tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar La pureza de un yuyo dentro del alma, que digo dentro del alma Rezo ella en el galope de su guitarra, que digo dentro del alma Por eso un canto criollo, como los de Aura, que digo como los de Aura Un diablo los condena y otro los mata, que digo como los de Aura Amandinga el progreso nos avasalla, ay juna nos avasalla